Luis Virgilio Reyes, nació en el municipio de Tamayo el 12 de septiembre del año 1933. Hijo menor de los señores Juan María Mesa y Marcimini Reyes. Procreó 13 hijos, 6 de ellos con la señora Elsa Emilia Gómez. Todos sus hijos fueron educados con amor, disciplina y entrega, convirtiéndose así en un padre ejemplar. Bueno, en mi padre no hay desperdicio, que es un hombre que tiene muchos valores. Y cuando te hablo que no hay desperdicio es porque reúne todas las condiciones, todas las cualidades de ser un hombre muy ejemplar. Y me siento muy orgullosa de ser hija del señor Luis Virgilio Reyes. Joven inquieto, de gran carisma, amante de su país y de su pueblo. Llegó a Barahona el 5 de diciembre del año 1949. Se radicó en el sector La Playa, donde vive hasta el día de hoy. Cuando yo emigro a Barahona, en el 1949, el día 5 de enero, desde diciembre del 1949, es cuando vengo a Barahona. Y me integro aquí, con los muchachos que estábamos, en el 14 de junio. Ingresó a la política a muy temprana edad. Perteneció a la Unión Cívica, al Movimiento 14 de junio. Y más tarde se hizo miembro y dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Se le digo que nací siendo revolucionario. Entonces, junto con ese grupo de Pinio, Fellito, José Antonio, o sea, que no me hablábamos de Trujillo. El 14 de junio, que todavía don Juan estaba en Cuba y no hubiese llegado a Santo Domingo. Es ahí cuando se logra hacer, quien mandaba aquí, después de la muerte de Trujillo, quien mandaba era la Unión Cívica. Era el poder. Pero el 14 de junio seguía clandestino. Era un movimiento clandestino. Cuando llega Virate Ofiallo, que era el líder de la Unión Cívica, de la burguesía, automáticamente nos unimos todos a la Unión Cívica porque se veía el perfil que podía ganar las elecciones. Fue bombero activo y entregado. Su oficio desastre le dio una gran popularidad en Barahona. Yo destaco sus luchas por la democracia. Cuando en el año 1963, la camarilla oscura produjo el golpe de Estado contra Juan Bosch, el gobierno legítimamente constituido, Luis estuvo entre los que puso su vida para que se restaure la democracia. Cuando Manolo Tavares Justo se sublevó en todas las montañas del país para exigir el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, Luis se presentó al grupo de baradoneros que se sublevó en las montañas de Lo Lindo, en las lomas de Enriquillo. Y ese mismo Luis fue el que le construyó los uniformes a ese grupo de revolucionarios que procuraban que la democracia no pereciera en República Dominicana. Luis originalmente era miembro del partido 14 de junio, Pero a través de la amistad con el compañero doctor Abraham Salate Reyes, fallecido, ingresa a las filas del Partido Revolucionario Dominicano y fue escogido en esa convención para participar en las elecciones del 16 de mayo de 1978 como candidato a consejo, es decir, a regidor. Como regidor del Ayuntamiento de Barahona, ocupó la presidencia de la Sala Capitular en el periodo 1978 al 1983. Y yo, como regidor, y Abraham como síndico, pues yo le llevé la delantera a Abraham, hábilmente, tú entiendes, la habilidad mía no la tenía Abraham, pues podía ser bien. Entonces Abraham no tenía los movimientos, pero yo vi que el pueblo donde estaba inclinado era hacia Luis Rey. Y todos los movimientos que quería, la base del partido, y no la base del partido porque yo no fui síndico del PRD, yo fui síndico de Barahona, yo fui síndico de Barahona. Estas funciones lo posicionaron para ganar sus primeras elecciones en el año 1982, periodo que culminó en el 1986. Por la excelente labor realizada, fue reelecto para el periodo 1998 hasta el 2002. Yo tomo exposición del 16 de agosto, y el 24 de abril, yo inauguro la plaza Pazoleta Duarte, pero en cuya Pazoleta Duarte, yo llevo un busto de Duarte, que aquí los estudiantes, oíse bien, pasó la era de Trujillo, pasó la era de Balaguer, pasó, pasando toda esa era, y aquí no había estudiante, ninguna oficina pública, y ella llevaba una regla floral. Y Luis Rey llevó un busto de Duarte, inauguré la plaza Pazoleta Duarte, y compré, oígase bien, y compré un mini compatador, oígase, un mini compatador, que solamente había en la capital, ni San Cristóbal lo tenía. Y ese mini compatador se lo compré a Codomotor, que digo el nombre y el apellido, para que no haya duda, ¡Arcás! Por su compromiso al interno del ayuntamiento, sus empleados lo consideraban como un padre. Yo recuerdo que un día, yo no vine a trabajar, porque estaba enferma, y alguien vino aquí y le dijo, Luis, o no alguien, César Pateleche, le dijo, Luis, acaban de matar a Marisa, aquí en esta calle con Luis Estermonte, y cuando ese hombre hizo, se paró, y volvió y se sentó. ¿Qué mataron a Marisa? No me diga que mataron a Marisa. Vete, César, vete, investiga, investiga ahora mismo. César por un lado, y el otro compañero de César por otro. Anduvieron hospitales y clínicas, investigando si fue verdad que un carro me había chocado y me había matado. Y cuando ellos supieron que no era cierto, pues, él se tranquilizó. Tranquilícese, Luis, que no es Marisa, no es verdad, Marisa está en su casa que está enferma. Eso lo recuerdo yo. Yo a usted lo quiero como un padre, no como mi jefe. Los baraboneros le llamaron el síndico del pueblo. Después lo hicieron síndico por el PRD y pasó por el ayuntamiento como pasan los cisnes por el fango, sin enlodar unas olas de su pluma, sirviendo. Aquí hay obras de las que Luis se empeñó en hacer. Y hay que hacer contar que en esa época los ayuntamientos recibían cuatro cheles, pesitos viejos que no daban para nada. Pero Luis era un celoso gualián del mínimo peso que entraba y se preocupaba de que ese dinero saliera. Luis se levantaba a las cuatro de la mañana, primero que los recogedores de basura, a vigilar y solía en las tardes caminar el pueblo para ver por dónde no pasó el camión de la basura, para entonces notarlo y que fuera el otro día. Esa es la primera línea. Como síndico, fue miembro del Comité de la Liga Municipal Dominicana, posición que ocupó por su visión clara y definida de su función. El síndico es el gobierno municipal. El síndico es... Oye, yo le tengo un libro ahí de un chileno, donde dice que el síndico es el primero en levantarse y el último en acortarse. Porque es que el síndico tiene que saber cómo está su pueblo. Yo me levantaba a las cuatro y media de las cinco y yo estaba en la calle para saber cómo estaba mi pueblo. Entonces, ¿qué necesitaba el pueblo? Un hombre dinámico que mirara qué iba a hacer con lo poco que le entraba a mi pueblo. Sirvió con entrega, amor y fervor. Un hombre incansable al servicio de su pueblo. Y por todo lo dado a Barahona, quiere ser recordado. Barahona me recuerda a mí en todo. Yo te digo que en todo. Porque el barahonero... De las generaciones de nosotros... Porque... La última generación no conoce a Luis Reyes. Lo oye mental, pero no conoce a Luis Reyes. Fue la obra que yo pude hacer con nada. Y yo fui al ayuntamiento a trabajar con mi pueblo. O sea que yo no fui a buscar dinero. Yo fui a trabajar con mi pueblo. Con lo poco que yo recibía. El pueblo lo recibía. En obra o económicamente. Luis, al junto de su familia. Son personas que todo el mundo en esta ciudad lo aprecia. Trabajó fuertemente con nosotros en la campaña para que Luis sea presidente. Su familia entera estuvo trabajando con nosotros. Y rogamos siempre a Dios por su salud. De Luis Virgilio Reyes se pueden decir muchas cosas. Todas en bien, todas buenas. Luis es un ciudadano extraordinario. Esta sociedad le debe a Luis muchos servicios. Muchos bienes que él hizo a la sociedad. Ha dejado un legado como el mejor padre del mundo. Como una persona humilde. Una persona capaz. Una persona entregada. Y como con la honestidad que siempre ha tenido. Y me siento tan orgullosa de ser hija de él. Porque donde quiera que me muevo yo me identifico. Yo soy hija de Luis Reyes y el mejor síndico. Y eso me llena de mucho orgullo. Luis Virgilio Reyes Mesa. Un síndico que marcó la historia de Barahona. 1982 al 2002. Hoy su pueblo le rinde honor porque el dolor merece. ero este bonito por suTre 보통 de armas. La historia de Barahona. Lo de un es que después uno después un Roberto Ramírez es el poder. Nueva count規定. Y eso lo de un es que después delante de la muerte. A Adele la historia de Barahona. Obviamente es sincero. Un síndico que no hay tiempo que el dolor. Gracias. 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 Gracias.